Más gente ha visto gente en la cordillera de los grandes Oh, nunca me dejaste superar Viendo las cosas que más da, que conmigo de pasar las dudas Quiero estar contigo viendo más Y así podrán pasar los años Y yo tomar mis direcciones Sé que he dejado un mundo acá Siguiendo siempre un ideal Como un valiente campeón En las tres estrellas se vive La libertad se siente La libertad se muere La magia del lugar Se vive Se siente La libertad se muere La magia del lugar Más gente ha visto gente en la cordillera de los grandes Oh, nunca me dejaste superar Viento blanco que más da, que conmigo de pasar las horas Pero me gustaría estar en Guayaquil por lo menos un año Me he perdido Hay una nube pasajera Tocando los picos nevados Sé que he dejado un mundo acá Siguiendo siempre un ideal Como decía el general Pero en los cuarenta Se vive La libertad se siente La libertad se muere La magia del lugar Se vive La libertad se siente La libertad se muere La magia del lugar Se vive La libertad se siente Se muere La magia del lugar Se vive la libertad, se siente, se vuelve la magia del lugar Se vive la libertad, se siente la libertad, se vuelve la magia del lugar Se vive la libertad, se vuelve la magia del lugar Se vive la libertad, se vuelve la magia del lugar